El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor Somos la mitad más uno de la hinchada del país, es verdad y no hay ninguno que lo pueda desmentir Como si esto fuera poco ya tenemos mucho más al grandioso Maradona a bailar a su compás El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor Tenemos al loco Gatti siempre alegre y juvenil y a Miguelito Brindisi que parece un bailarín El equipo no perdona, todos salen a ganar con el genio Maradona, Boca Junior triunfará El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor Tenemos a Marzolini y al doctor Pintos también y un presidente de lujo llamado Papá Noel Estamos asegurados contra riesgos y demás, por los años de los años el campeón Boca se da El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor El jugador número 12 que con ansia y con fervor sigue a boca a todas partes y lo alienta con amor Papá Noel, papá Noel, papá no alianza con amor Papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá no alianza con amor